Disculpas públicas fueron las que realizó el ex decano de arquitectura de la Universidad San Sebastián, Cristian Bosa, tras sus polémicos dichos que le costaron su cargo. A través de un comunicado público, el arquitecto pidió perdón a los estudiantes y a sus familias. El ministro de Educación no quiso referirse a las declaraciones sobre la supuesta poca capacidad de los alumnos. Para la confecha, en cambio, los dichos de Bosa son una perfecta descripción del actual sistema de educación superior. Hacen una universidad para alumnos C2, C3, según él, y les cobran a todos como ABC1. Este clasismo, esta segregación, este nivel de desentendimiento de la realidad, es lo que no queremos para Chile. Los dirigentes estudiantiles apuntaron directamente al plan de financiamiento único anunciado por el gobierno. Esta propuesta de ayer, el crédito de ayer, no resuelve los problemas de fondo. Es una propuesta que incluso viene a agudizar los problemas de segregación. Podrán presentar 20 propuestas como las que han presentado, y si siguen en la misma dirección a las 20, les vamos a decir que no. Pero no somos intransigentes. Lo que nosotros estamos diciendo es que queremos una reforma de verdad. Estamos cansados de que nos tomen en el pelo. Ellos son libres de plantear lo que quieran. La verdad, yo lo único que hago es decir, este gobierno está haciendo, como ha dicho muchas veces el ministro Beyer, como ha dicho el presidente, un enorme esfuerzo por la educación. Por los frutos nos conocerán. Felipe Larraín y su colega de educación explicaron en un colegio de la comuna de Recoleta las diversas modalidades para costear una carrera universitaria. Los detalles del proyecto de financiamiento para la educación superior, sin embargo, recién se conocerán después del mensaje presidencial del 21 de mayo. Harald Beyer aseguró que el Mineduc está abierto a dialogar con los estudiantes. Bueno, en la práctica hubo oportunidades para que ellos hubiesen dialogado con nosotros, nosotros con el Ministerio de Educación. Ellos no tomaron esas oportunidades. Ya se verán las instancias en las que eso corresponda. Por lo pronto, este miércoles se realiza la segunda marcha nacional por la educación de 2012, convocatoria marcada por el escepticismo de los estudiantes ante las propuestas del Ejecutivo. Andrea von Dessauer, CNN Chile.